Fue un momento de descuido, parece. En aquella pileta que vemos allá atrás, ¿no? En aquella pileta que están allá atrás. ¿Podemos entrar? Sí, mi novia estaba cocinando, yo estaba trabajando atrás de la casa y teníamos que llevar al niño a la escuela. Entonces me dice que lo llevara yo, le digo, llévalo vos porque estoy trabajando. Entonces me dice, bueno, te dejo el otro nene. Entonces le digo, ¿dónde está? Y cuando salimos para allá estaba en la pileta. ¿Se había caído en la pileta? Se había caído en la pileta, no sé si se cayó solo o los perros lo habían tirado, no sé. Y nada, salimos corriendo, lo empecé a hacer para revivirlo, todo eso. Y gracias a Dios empezó a revivir y estuvo bien. Dios me tocó, Dios algo hizo porque yo tampoco lo he visto en las películas nada más cuando lo reviven. Y la vecina llamó por teléfono al 911 y llegó la policía, llegó la ambulancia, todo. Y bueno, ahí lo ayudaron, lo llevaron al noti y gracias a Dios no tiene nada. Bueno, está en terapia intensiva nos decían desde el hospital, pero está estable. Claro, está estable y según dicen que ya mañana ha pasado le dan el alta. ¿Cuánto tiempo estuvo dentro de la pileta? Yo creo que un minuto, dos minutos, como mucho ahora está. Estaba helado, con los labios morados y yo pensé que estaba muerto y empecé a tratar de revivirlo y bueno, reaccionó. No sé, es algo que pasó todo muy rápido también y muchos nervios y miedo también. Pero lo primero empecé a revivirlo, empecé a hacerle para que respire, respiración boca a boca y le empecé a golpearle el pecho. Y empezó a revivir, empezó a tirar agua, empezó a revivir todo. Y los doctores dicen que si yo sabía de algo eso, nunca había hecho eso, nunca me había pasado. ¿Cómo lo hiciste? No sé, no sé, por eso digo que Dios me tocó, Dios estuvo conmigo en ese momento porque no... Yo lo había visto en las películas nada más. Y la madre quedó helada, no podía hacer nada, entonces digo, tengo que hacerlo yo. Pero vos dijiste, bueno, lo vi en las películas, pero ¿cómo hiciste? ¿Dónde pusiste la mano? En el pecho acá se lo puse y le empecé a hacer así, 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 hasta que... Ya al último dije, bueno, ya está, ya no hacía nada. Y en la última, cuando me estaba por la promoción, empecé... Ya al último dije, bueno, ya está, ya está, ya está, ya está. Gracias por ver el video.